El circuito El Gazapón acogió el XXIII Autocross Villa de Calamocha, una prueba que abría el campeonato de Autocross de Aragón y que contó con un total de 18 participantes, unas cifras que arrojan un buen balance desde la organización, pese a no haber podido contar con público en su desarrollo. He tenido al final 18 participantes, con buena participación, buenas carreras, han sido bonitas y ha habido bastante espectáculo, que también se ha visto un poco mermado por la no asistencia del público. Desde la organización se muestran muy satisfechos con las nuevas incorporaciones y esperan que para próximas pruebas haya nuevos pilotos. El año pasado estaba yo y alguno más y ahora este año también ha salido Malaco, ha salido Carlicos, que también a ver si se nos anima y se nos viene el Autocross y la verdad que muy contentos, a ver que esperemos que para la próxima edición haya muchos más inscritos, pero la verdad que muy contentos y muy bien. Los primeros puestos de las categorías División 1, División 2 y Carcross fueron para Miguel Ángel Cuerva, Francis Javier Cañadas y Josep María Vilar respectivamente. El piloto local José Sancho consiguió alzarse con la segunda posición de su categoría División 2. Después de dos años que llevamos, que se ha vuelto a hacer el Autocross, este al ser el tercero y que dos años no hemos podido acabar y al tercero. Siempre he dicho que a la tercera va la vencida, entonces pues un triunfo que sabe muy bien, la verdad. Los comisarios de la prueba sacaron bandera roja en la final de la categoría División 2 por una avería de Carlos Arco y por el vuelco en la misma zona del local Pedro Alpeñés. Siempre algún incidente ha pasado y en este caso le tocó a un piloto local que en la primera vuelta, a mitad del circuito, pues al coger una curva, pues volcó con el coche. Lo que hizo una bandera roja y tuvimos que repetir la carrera. Inicialmente el coche tiene un poquito de daño, él no se hizo absolutamente nada. En División 1 se animaba a competir Carlos Pamplona que afrontaba la competición con muchas ganas y concluyó como tercer clasificado. Aguanta, es la primera vez que lo llevo y bueno, a disfrutar y a crear más participantes y demás. Bien, la primera carrera de todos los que hago y bien, contento, a ver si terminamos. A pesar de no haber podido contar con público, estas pruebas suponen un impulso a la economía local. A nivel de lo que es el impacto en el pueblo, sí que sabemos que hemos tenido seis o siete penetraciones, comidas, el domingo han ido a comer en distintos restaurantes y también han hecho algunas compras en las tiendas que el domingo estaban abiertas. El consistorio de Calamocha, que continúa colaborando con la escudería del Gilocas, sigue en contacto con la Federación Española de Automovilismo, para poder albergar una prueba a nivel nacional, que supondrá un impulso para Calamocha, tanto deportiva como económicamente, con las cerca de 400 personas que mueven este tipo de competiciones. Seguimos en contacto con la Federación Española de Automovilismo, para ver el futuro que puede tener este circuito, que puede tener un futuro importante, ¿no? Dentro del mundo del autocross, para realizar las primeras pruebas de España, el pie campeonato de España, estamos haciendo ahora las evaluaciones en cuanto a inversión y los apoyos que podemos tener. Y además tienen como objetivo también formar, dar formación a los jóvenes, traer actividades para los muchachos. La organización de escudería del Gilocas agradece a todos los voluntarios y colaboradores con el desarrollo del autocross Villa de Calamocha, así como a Diputación Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Calamocha por el acondicionamiento de la pista. La próxima cita del motor prevista desde la escudería con un tramo de tierra de Gilocas es para el próximo 24 de abril entre Burvágena, Cuenca Buena y Ferreruela. ¡Gracias!